Esta aventura empieza por agradecer a todos los lugares que hemos visitado. Sonará un tanto a despedir, pero no lo es. Es una manera tan emocionante de agradecer el cariño y respeto que las personas con las que me he tocado me han recibido. Y sin dudar, estos dos lugares a los que visito estos días son de maravilla. Partiendo desde Cuyumbuque para darme una pequeña vueltita ya que combina con el distrito armado de Zapatero. Que como les repito, los dos han estado de festividades. Resaltando pues bastante lo esencial que es la ganadería. Por la que llegamos a uno de los espacios donde tenía muestras de grandes razas ganaderas. Hola chicos, bienvenido a un video más de Curioso Per. Hoy nos encontramos en un video y en una aventura más. Hoy vamos a conocer dos lugares que por cierta razón Diosito les ha bendecido con la parte ganadera. Y estamos hablando de Cuyumbuque y Zapatero. Y los dos en un mismo tiempo están de aniversario, están festejando novedades que van a tratar de hacer y incentivar la cultura, la ganadería obviamente, su belleza de su gente. Y hoy me tocó visitar este establo muy bonito donde están presentando los ganados de diferentes tipos. Los más grandes, los más pequeños, los más grandes, los más bravos, razas y todo esto. Así que nosotros vamos a dar un recorrido por este espacio y luego nos vamos a ir a Zapatero. Así que vamos a compartir historias muy bonitas de los dos distritos. Así que vamos a darle, vamos a darle, miren. Ahora bien, vas a dar un par de vueltas para darme cuenta que la estaba afortunada de estar en medio de grandes ganados. Que dado su alto crecimiento ganadero, la actividad principal es la ganadería, que consiste en el manejo y la computación de animales domesticables con el fin de producción para su aprovechamiento. Segundos ejemplos incluyen la industria láctea, avicultura, piscicultura y porcicultura. Muy bien chicos, estamos visitando uno de los establos. Y esta en realidad supera la presión, como van a mirar el tamaño, está enorme, parece que está premiadita, pero es la más grande que estoy viendo en el sector, hasta todo el establo. Hay dos que están ahí negras, pero en realidad no, esta sí la veo demasiada. Y está en el salimiento de la tanguera, ahí está el logo donde la van a poder visitar, si es que viene a Kuño Buque, por cierto. Visite y déjense uno, que van a ser millonarios, por cierto. Cabe resaltar que durante mi vuelta, la raza Bratman destaca por el velaje predominante blanco de las hembras con color ceniza en el cuello y jiva. En la mayoría de su cuerpo posee la piel negro. El Bratman estándar es un buen tamaño, cabeza ancha, perfil recto, cuello corto y grueso, y con la barbilla desarrollada. La que me impactó y me genera ciertas preguntas de dónde se esconden estos animales, que solo en actividades como estas podemos ver realmente impresionantes. Muy bien chicos, nos hemos subido a los establos para poder observar con más exactitud los tamaños de los ganados. Son razas que realmente impactan por el tamaño, por el precio también. Por cierto, comprarse uno de estos es demasiado caro, pero también la actividad para hacer de la alimentación es otro factor que realmente hace de que estos animalotes tengan similares en el cielo. La verdad es impresionante poder ver de cerca estos animales, es increíble que esta zona, como les digo, Cuyumbó, que es Zapatero, tengan el privilegio de tener estos animales por zona, ¿no? Y todo el Cerro Verde vas a encontrar candados de frente, y acá estamos apreciando. Motivo para que visiten fundos de cada familia que en estas actividades se presentaron, o de una u otra manera pueden visitar y preguntar por alguno de ellos a los vecinos, que como verán en los distritos casi todos son familia, y es muy pequeña para llegar rápidamente, automáticamente. De hecho, te invito de manera externa que visites Cuyumbó, que es una linda tierra, amable como en todas las realidades, pero estas a tener montañas verdosas, llenas de ganados, de todo tipo, la hace especial, capaz de competir con las grandes montañas ganaderas del extranjero. No hay pierde en estos lugares, es más, te puedes quedar. Y bien, era hora de chapar mi moto y dirigirnos al siguiente distrito, también afortunado tanto como Cuyumbó, y te hablo del distrito de Zapatero. Como dato curioso, posee o conforman 49 centros poblados, es uno de los 11 distritos que conforma la provincia de Lamas. Empezaba también en las jornadas de comenzar el aniversario, como lo estaba haciendo el vecino distrito de Cuyumbó, donde accedimos a buenos tratos y espacio para poder hacer los mejores tomas de toda la zona de madera. Y sí, nuestro recorrido ya empezaba con muy buenas energías, visitando también los estados donde se estaban preparando al donado para lo que sería el día siguiente, una actividad que trajo publicidad de muchas personas. ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, ahora estamos en Zapatero, donde también hay feria ganadera. El día de domingo va a estar súper cool, pero hoy sábado hemos aprovechado en venir a visitar sus establos, y también tienen repleto de ganados de diferentes calidades, diferentes razas, así que vamos a ver algunos de ellos. Hay enormes, este año me ha tocado ver enormes. Y no sabemos ni siquiera de dónde están estos animales, están en todos los fondos de Zapatero, pero lo más importante es que se muestre y se haga saber que hay razas importantes en San Martín. Es importante en esta zona, son otros dos distritos que les había mencionado, que es Cunyumbuca y Zapatero, que son los más privilegiados en tener esta zona ganadera y obviamente también son tan oportunas de tener la agricultura bien intacta y da trabajo a muchísimos, es más importante. Así que vamos a seguir visitando, conociendo más de estos lugares curiosos. Como parte de nuestro atrevimiento nos dimos la osadía de estar cerca de estos enormes ganados en cada reja, uno era enorme más que el otro. Como no se imagina, mi mente estaba emocionada con mis sentimientos. Era una locura total estar grabando algo que me imaginaba son las películas y tenerlas tan cerca. Fue el agradecimiento más sincero que les podía haber dado a los dueños de estos animales por el esfuerzo, la dedicación que dan a cada actividad como tal. Una de las principales por esta zona, que gracias a Dios da mucho trabajo a los mismos pobladores. Muy bien chicos, estamos en El Ruedo, donde el día domingo se va a dar una corrida para niños, jóvenes y adultos, donde en realidad ponen ganados los toritos más mansos para que den la vuelta todo este establo. Y la gente se pone alrededor. Ya me ha pasado de que no se encuentra sitio cuando tú quieres venir a ver, porque todo de ahí se llena, incluso desde la pista lo llegan a ver, pero el recorrido es muy bonito acá, así que les invito a que vengan mañana a partir a las 3 de la tarde, va a estar súper cool, súper emocionante, adrenalina, hasta no más poder, de verdad, esta experiencia es única, así que vengan Zapatero, vive la experiencia de ver a tus corredores favoritos. No hay favoritos, pero lo puedes ver. Y como era de esperar, esta actividad no podía despedir, deslumbrarnos más con las tradicionales desfiles con el carro alegórico de la misma municipalidad, acompañada de estudiantes y ponedores que en menos de dos minutos llenaron la plaza principal para luego dirigirse por las principales calles aleatorias de Zapatero y llegar a la nueva esplanada ladera de Zapatero, lugar donde se dio el certamen de belleza y las demás actividades programadas previa a este aniversario. Como digo, cada aventura, cada lugar que visito, si no ven mi metizo o lo vivo, no es una aventura, así que caminamos y decidimos llegar a traición como si fuese parte de nuestro. Muy bien chicos, estamos haciendo el recorrido ya con todos los de Zapatero, con el distrito de Zapatero obviamente, y hay un solo colegio, un solo centro educativo que alberga jardín, escuela, y creo que secundaria por ahí también, y todos están atrás del carro que tiene con protagonista las reinas elegidas hace poco, el alcalde también, y hay indumentaria atrás que te va a llamar la atención bastante, desde astronautas, desde soldados, desde la chacra, así que hay un sinfín de personas que están atrás de ellos, y vestimenta que obviamente te va a llamar la atención, que la vamos a ver ahora aquí en Curioso Real. ¡Gracias! Muy bien chicos, nos encontramos en la esplanada de Zapatero, donde se van a dar grandes eventos a partir de muchos años, estamos atrás del escenario que va a tener artistas desde ahora y más adelante para celebrar la festividad de Zapatero, aniversarios, eventos grandes por cierto, se está llamando la esplanada ganadera de Zapatero, y yo he estado muy contento de haber pertencido en uno de los eventos de belleza como jurado, así que dicho esto, estoy acá con mi mamá, nos hemos comprado este, tiene maduro queso, como saben Zapatero y Cunibuque es una zona ganadera, y acá se elaboran los mejores quesos, pregúntenle a los quesos Zapatero si o no, regalé, nosotros no tenemos los mejores quesos de Zapatero, yo no, acá, 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 así que hemos comprado este riquísimo, miren cheque, un madurito, y el escenario está al frente del cheque, miren, ya se está preparando un escenario acá, ya que está todo el stand de comidas, que van a poder encontrar sábado y domingo, así que visiten Zapatero, si les gusta, está muy muy bonito, muy bonito, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.